Ahora, como ustedes pueden ver en cualquier cosa del día a día de ustedes, computación está disertada en cualquier parte de lo que nosotros hacemos. Entonces, ya no se puede decir computación es esto, la computación hace esto. Si ustedes analizan, hay computación, por ejemplo, dentro de la biología, ustedes ya han escuchado comparaciones de cadenas de ADN, pruebas de ADN, de paternidad, en fin, grandes volúmenes de ADN movidos por biología, pero acompañados de computación o acelerados por computación. En medicina también deben haber visto modelos 3D de órganos humanos, de partes del cuerpo, en fin. Entonces, computación aplicada a la medicina. También hay grandes avances en física, acelerados por computación, en matemática, en ingeniería, en empresas, en fin. Y cualquier cosa, quizás esas sean las áreas más resaltantes donde está disertada computación, pues si ustedes se pueden analizar, la pregunta es en qué parte no está la computación, ¿cierto? En cualquier área, inclusive personas de carreras de letras, en mayor o menor medida, pero utilizan o aplican como se sirven de la computación, ¿de acuerdo? Entonces, una primera cosa que hay que tener bien en cuenta es que computación no es todas estas cosas. Computación es un campo de conocimiento que está, digamos, en el centro, y lo que ustedes ven, digamos, en medicina es computación aplicada, conocimientos de computación, que fueron desarrollados en este centro, digamos, en el núcleo de la computación, y después de que están maduros recién se aplican a un área como medicina, por ejemplo. Las comparaciones de grandes volúmenes de datos de biología, digamos, para hacer mutaciones de plantas, de animales, en fin, comparaciones biológicas, se han creado todos los algoritmos, toda la tecnología dentro de computación, y como producto de eso, se acelera a otra área, que es la biología, ¿de acuerdo? Entonces, computación es el centro, la computación es pura, y eso es lo que nosotros hacemos acá, o sea, desarrollamos esto de aquí, el centro de la computación. Sin embargo, hay aplicaciones diversas en varias áreas, no significa, les estoy haciendo énfasis en esto, no significa que, digamos, si yo les muestro una aplicación en medicina, nuestra aplicación en nuestra carrera es, digamos, computación médica, o algo así, simplemente son aplicaciones, nuestro enfoco es la computación en sí, ¿de acuerdo? Para aclarar un poco más de qué es la computación en el mundo, existe esto. Inicialmente, les repito, computación surgió hace unos 50 o 60 años, como una área nueva, ¿de acuerdo? Y como una área nueva, era, pues, pequeña. En esos últimos 50 años, la computación, como ustedes han visto, en carne propia, se ha expandido, pues, tremendamente. Y por eso, hace ya una década o más, el mundo se ha organizado, ha organizado el conocimiento de computación en cinco áreas fundamentales, se han dividido la computación en cinco áreas principales. Esas cinco áreas han sido determinadas por dos instituciones a nivel mundial, que son la EEE y la ACM, que son instituciones a nivel mundial que manejan los estándares de computación. Esos cinco estándares de computación que han creado son estos, ingeniería de computación, ciencia de computación, sistemas de información, tecnología de información e ingeniería de software. Les explico cada uno. A ver, ¿eh? No en ese orden. Sistemas de información es una carrera de computación que está orientada fuertemente al manejo de datos. Imagínense, por ejemplo, todos los datos que existen en el seguro social del Perú. Digamos, enfermedades, historias clínicas, datos de pacientes, o sea, un gran volumen de datos. Con ese gran volumen de datos se pueden hacer, por ejemplo, un montón de sistemas de información, sistemas administrativos, contables, o sea, manejar toda esa información. Todo ese manejo de grandes volúmenes de información, no solo de ese tipo, sino de cualquier tipo, es esta de aquí, el sistema de información. Es una carrera orientada a manejar todos los datos administrativos. Ingeniería de computación es una carrera, digamos, que está en el medio de un electrónico y alguien de computación. Por ejemplo, los electrónicos están bastante pegados a la parte de hardware, o sea, a los aparatos, a la electrónica, ¿cierto? y los de computación lo que hacen es software, o sea, programan computadoras, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, alguien que hace mover un robot, por ejemplo? O hace volar un avión manipulado por una computadora. Es una interacción entre gente de computación y gente de electrónica, ¿de acuerdo? O sea, no solo hardware ni solo programas, sino un híbrido de tecnología. O sea, el software, así como es, un maquinario, un tractor, un avión, un robot, eso. Esa interacción entre computación y electrónica es la carrera de ingeniería de computación. ¿De acuerdo? Bueno, tecnología de información es una carrera más del lado técnico. Tecnología de información se enfoca, digamos, solo en usar, que probablemente es lo que más ustedes deben estar atentando. Digamos, usar el Office, usar el PowerPoint, AutoCAD, todo el software que ustedes usan, digamos, Google Docs, ¿de acuerdo? Todo lo que se usa, o sea, la parte final del usuario, eso es tecnología de información. o sea, es más orientado a usar. Aquí en esta carrera el foco no es crear tecnologías, simplemente es usar. O sea, aplicar la tecnología es muy bueno y aplicar y resolver cosas. ¿Ya? Entonces acá el foco es usar tecnología. Y es muy bueno, porque hay muchas personas que ya están listas para usar. Ingeniería de software es, primero, les explico ciencias de computación. Ciencia de la computación es la carrera encargada de crear tecnología nueva en computación. ¿Ok? Para crear tecnología nueva en computación primero se tiene que entender la tecnología que hay, entender la profundidad y cuando uno la enseña a profundidad entonces surgen nuevas ideas para mejorarla, para reformarla, para replantearla o para acelerarla, en fin. ¿Me entiendes? Entonces, la ciencia de la computación es una carrera encargada de expandir el conocimiento del área de computación. Es como, si es eso, digamos, si ustedes imaginan que esto es el, computación es un círculo, lo que se hace en ciencia de la computación es tratar de expandir esa área del círculo, o sea, no quedarse en el centro, sino estudiar el centro y expandir el área de computación. Quizás todo esto que les estoy diciendo va a quedar más claro con varios ejemplos que les voy a poner más adelante. ¿De acuerdo? Y ingeniería de computación, que es la última que falta, es, quizás la mejor forma de explicarlo es esto. Miren, cuando el hombre empezó a crear máquinas, que llevó carros, aviones, tanques, surgió la necesidad de comparar, digamos, él inventó un carro y él inventó otro carro. ¿Cuál es mejor? O sea, ¿cuál tiene mejor desempeño? Entonces, surge la necesidad de comparar qué tan bueno es el carro de él y qué tan bueno es el carro de él y qué tan resistente es de él, o sea, comparar las creaciones. ¿De acuerdo? Comparar y medir qué tan bueno fue creada, qué tan bueno valorar y comparar la creación. Eso el hombre ya lo hacía desde que empezó a crear maquinaria, después, como les digo, carros, motos, aviones, ¿no? Eso es, alguien que se creó la necesidad de crear una carrera de comparación, de evaluación de las creaciones. Es el hombre ya lo tenía hace mucho tiempo y cuando surgió la computación que es una carrera relativamente nueva para el estilo de las otras, también se empezó a crear software, se empezó a crear programas y naturalmente también surgió la necesidad de comparar qué tan bueno es este programa en relación al otro, qué tan bien, qué tan mejor desempeño tiene este en relación al otro. Ya, toda esa evaluación del software, medición, toda esa medición de la calidad del software es la que se encarga de ingeniería del software. ¿De acuerdo? Entonces el foco acá es medir qué tan bueno es el software. ¿Ok? Ese es el foco. Entonces, solo para repasar rápidamente, ingeniería de computación es un híbrido entre electrónica y computación. ¿Ya? La primera. Ciencia de la computación, el foco es crear nueva tecnología de computación. O sea, tecnología de punta de computación. ¿De acuerdo? Sistemas de información es el tratamiento de grandes volúmenes de información. Tecnología de información está enfocado en usar tecnología, aplicar la tecnología buena que hay y aplicarla a los diferentes problemas que podamos tener. Y ingeniería de computación es un evaluador del software. Es un medidor digamos como un... Sí, es un evaluador de los software que se crean. Esos son los cinco perfiles. Esto, les recalco, no es una definición nuestra. Esto es una definición de estándares a nivel mundial de lo que existe en computación. Y entonces, lo que nosotros hacemos es ciencia de la computación, que es desarrollo de nueva tecnología en computación y les voy a dar varios ejemplos de ese tipo de nueva tecnología que se puede crear. ¿De acuerdo? Quizás, alguna pregunta está ahí. quizás alguien se está preguntando ¿y dónde está la ingeniería de sistemas acá? ¿cierto? ¿qué es lo más conocido? Se está preguntando eso, ¿cierto? Ok, ya lo sabía. Es que ingeniería de sistemas es algo que está muy insertado en nuestra sociedad. Cualquier persona de nuestra sociedad que le pregunte es yo quiero estudiar computación, ustedes dirán ah, ingeniería de sistemas, ¿cierto? ¿cuál es la historia de la ingeniería de sistemas? Ingeniería de sistemas, como les digo, computación, lo que tienen que tener en cuenta es que computación es una carrera bastante joven, 50 años, comparamos matemática, física, los otros que son muy antiguos. Hace 50 años se creó la computación y no había una ciencia nueva que recién se estaba aceptando. Con el pasar de los años en el mundo lo que ha pasado en esos 50 años es que la computación se ha bifurcado y se ha estatalizado estas cinco formas a nivel mundial. Si ustedes van a universidades de Estados Unidos, digamos, Stanford, Berkeley, digamos, los mejores estudios de América, la Universidad de Sao Paulo, la de Campinas, todas las universidades top del mundo siguen esos estándares también mundiales. ¿De dónde salió la ingeniería de sistemas? La idea es esta. Cuando recién surgió la computación había varias propuestas de cómo encaminar la computación. Una de las propuestas fue en algún momento ingeniería de sistemas y lo que pasó es que por alguna razón digamos histórica esa idea de ingeniería de sistemas llegó al Perú hace como 35 años o algo así. Y ustedes saben que el Perú ha tenido un periodo de aislamiento muy fuerte como de dos décadas siendo que estamos totalmente aislados de lo que sucedía en el mundo y mientras el mundo empezó a bifurcarse fuertemente en esas cinco áreas en Perú se acentó fuertemente la idea de ingeniería de sistemas. En algún momento de la historia tenía mucho mucha razón de ser pero en algún momento de la historia también se dejó atrás y se creó estos cinco estándares. Entonces lo que nosotros hacemos es ver porque hay varios profesores que les voy a enseñar acá que han estudiado fuera maestrías y doctorados y todos han visto que la realidad mundial es esto sobre esos cinco estándares. Entonces lo ideal es si vamos a hacer computación es hacer una de estas cinco carreras y lo que nosotros hemos escogido es ciencia de la computación que el perfil es crear tecnología. ¿De acuerdo? Ingeniería de sistemas es algo que como ustedes ven no está considerado en los cinco estándares a nivel mundial. O sea en algún momento quizás fue considerado pero en algún momento también desapareció de lo que se considera computación y actualmente no es un estándar de computación. Entonces ¿por qué está ese nombre tan arraigado en nuestra sociedad? Más por razones históricas. En algún momento de la evolución de nuestro país yo creo que el resultado va a ser que todas las carreras de ingeniería de sistemas se empiecen alinear a una de estas cinco ramas que son las que realmente pues existen. ¿De acuerdo? El paso importante que hemos dado aquí es que ya hemos alineado el nombre el contenido todo a ciencia de la computación. ¿Está bien? Listo. Ok. Una comparación según parámetros internacionales de producción de software. Ustedes saben que Perú tiene alrededor de 21.30 millones de habitantes. Uruguay tiene como unos tres millones. O sea, el volumen de ahorita es acá mucho mayor. En Perú más o menos lo que hemos calculado en los últimos años esto se ha expandido también en los últimos años hay unas 69 carreras debe ser un poco más unas 80 o 90 carreras relacionadas a computación. Me refiero a ingeniería de sistemas ingeniería informática ciencia de la computación y todas computación informática y computación todas las variaciones que se les juegan porque hay como unas 80 digamos o sea bastante diversidad. En Uruguay es un país bastante pequeño y solo hay una carrera digamos importante de computación y es ciencia de la computación. Entonces consideren que en Perú tenemos 69 carreras de diferentes nombres y Uruguay tiene un básicamente antes de entrar a este punto les explico Ingeniería de Sistemas es algo como les digo no es un estándar y básicamente en la práctica Ingeniería de Sistemas y yo mismo he estudiado Ingeniería de Sistemas hace tiempo Ingeniería de Sistemas es una mezcla entre computación tiene un poco de industridad un poco de electrónica un poco de gestión de negocios un poco de administración y así van varias cosas ninguna de esas cosas es mala digamos que en gestión de negocios administración o eso o industridad definitivamente no es malo o sea nada que uno reciba como educación es malo el cuestionamiento es si se trata de hacer una carrera cuyo foco es computación entonces administración ahí como que está un poco fuera de foco lo que nosotros hacemos es centrarnos solamente en computación y todas las demás ramas que puedan ser importantes son complementarias pues no están dentro de la carrera ¿ya para qué les digo todo esto? porque las 69 carreras de nosotros básicamente son como Ingeniería de Sistemas o sea que tienen varias cosas dentro de la carrera y esa única carrera de Uruguay tiene una sola cosa que es la comparación entonces vamos a ver cuál es la comparación de esto en el 2006 Perú produjo exportó software equivalente a unos 15 millones de dólares Uruguay produjo como 120 millones de dólares en el 2007 Perú 25 supuestamente crecimos pero en el mismo año Uruguay 200 millones de dólares por ejemplo en Brasil que es un país que tiene muchas carreras de ciencia de la computación también está Google la mayor empresa de software del mundo está instalada en Brasil en Chile cuyo foco también fuertemente de ciencia de la computación está Yahoo otro de los monstruos de computación a nivel mundial y por qué Perú no viene ni por qué exportamos tan poco por qué Google no viene por qué Chile no viene Yahoo no viene por qué esas grandes empresas de software no vienen acá la razón es bien simple la razón es que nuestras carreras de computación son del perfil de ingeniería de sistemas que como les digo no es malo sino que es una mezcla de muchas áreas es una mezcla de muchas áreas y el foco principal o fuerte no es la computación sino son buenas cosas y entonces el componente computacional digamos es muy simple y lo que quiere cuando viene Google o Yahoo a un país es quiere un gran volumen de personal formado en creación de tecnología con perfil de creación de tecnología o sea con perfil de ciencia de computación entonces ¿por qué no vienen a Perú? porque no hay pues un arraigo fuerte de carreras de ciencia de computación ¿de acuerdo? entonces eso es ¿y por qué Uruguay produce tanto? por esto miren les explico aquí nuestras carreras de computación a nivel Perú básicamente están enfocadas en tecnología de información y sistemas de información o sea manejo de datos y usar software listo entonces si nosotros estamos enfocados acá en usar software básicamente somos compradores de software ¿cierto? digamos no me funciona mi software tal entonces espero la actualización y me la compro ahí estoy pagando a una empresa de otro país que la hizo ¿por qué no exportamos tanto? porque nosotros somos los que compramos por eso ¿ok? en cambio Uruguay que tiene una sola carrera que está enfocada en ciencia de computación y ciencia de computación son los que crean software y por ende pueden vender software a otros lugares entonces eso es lo que hace ese desbalance tan marcado de acá de 25 millones a 200 millones es por el perfil de la carrera que fundamentalmente existe en Perú ¿de acuerdo? y eso también es una de las razones por las que en varios lugares de Perú no solo aquí en la Universidad de San Pablo se está creando la tendencia de ciencia de computación con todo el crecimiento que en los últimos años se está teniendo Perú es que hay mucho más dinero de la parte privada de la parte estatal y hay mucha inversión en creación de ciencia por ende hay estar surgiendo las carreras de perfil de creación de tecnología y una de esas es esta participación ok básicamente eso es a grandes rasgos ciencia de computación ahora les voy a mostrar qué tipo de software o qué tipo de programas se suelen construir en una carrera como esta de ciencia de computación lo que les voy a mostrar solo son ejemplos y no se debe entender como que es el todo de lo que sea son ejemplos pinceladas de qué es lo que se puede hacer ok primero el software el programa que yo les estoy hablando por si no lo entienden todos el software es algo que hace mover las máquinas las computadoras es como el cerebro ¿cierto? la máquina es el computador y el software es el que hace moverse a esa computación a ese aparato inicialmente o tradicionalmente computación solo se programaba pues en las computadoras ¿cierto? o sea hay un monitor más miclado más CPU sin embargo en los últimos años las computadoras se han han disminuido de tamaño y por ende se han insertado en un montón de lugares por ejemplo un smartphone que ustedes deben estar totalmente familiarizados es una computadora pequeña mucho más potente de las que había hace muy pocos años todos los carros modernos ahora vienen con una computadora toda la parte electrónica es controlada por una computadora la maquinaria que está en las empresas montadoras eso son computadoras los mismos cajeros automáticos son computadoras pero si ustedes se ponen a pensar computadoras están en todo lugar o sea la computadora no solo es para manejar la tradicional PC más teclado más CPU sino cualquier aparato que tenga una computadora se puede controlar mediante software entonces y ese software normalmente lo que ustedes deben conocer más es el Windows que es uno de los sistemas operativos que hay actualmente si ustedes no sé si están enterados pero el Windows aparte de manejar computadoras también manejan smartphones y las tablets que están siendo bastante comunes ahora aparte de Windows hay los sistemas operativos Linux y los de Mac el Mac es por ejemplo el sistema operativo que controla los famosos iPhone iPad y todos esos de Apple entonces ese es el hábito de computación o sea todos ese tipo de aparatos y todos los sistemas operativos que puedan ocurrir por ejemplo una de las acá ya estoy entrando en los ejemplos de lo que se hace en computación una de las cosas que también se puede manejar en computación son las famosas no sé que tan famosas sean para ustedes pero son las tarjetas gráficas cuando ustedes compran una máquina actual en Vendedoc lo que les pregunto es ¿cuánto de memoria quieres? ¿cuánto de disco duro quieres? ¿cierto? ¿qué tamaño de disco duro? ¿cuánto de memoria de RAM? ¿qué más les pregunto? ¿qué tarjeta gráfica quieres? ¿cierto? no sé si ustedes saben pero en muchos de las computadoras que ustedes deben tener deben tener tarjetas gráficas ¿cierto? principalmente de los que van a jugar en la computadora deben saber que cuando tienen una tarjeta gráfica los juegos tridimensionales y todo funcionan mejor ¿cierto? ¿sí? eso sí saben ¿no? ya resulta que esas tarjetas gráficas en los últimos años se han sofisticado tanto que ahora bueno no ahora desde el 2002 ellos se pueden programar ¿ok? entonces básicamente ustedes tienen un CPU que es el procesador principal que siempre se ha podido programar que es donde se crea pues el software y ahora la tarjeta gráfica y la tarjeta gráfica es otro procesador solo que ese procesador es de una arquitectura totalmente diferente y se pueden hacer tratar volúmenes de datos mucho mayores de los que se tratan en CPU por ejemplo esta simulación de acá que ustedes ven es la simulación de un mar ¿cierto? parece bastante real ¿no? pero es hecho por puntadora y en realidad la cara de eso es esto es una malla de triángulos moviéndose donde todos los vértices se mueven al mismo tiempo y esto es programado en una tarjeta gráfica si es que esto mismo se programase en un CPU normal en un procesador normal se movería a una velocidad así verían esto y después de unos 5 segundos se movería así y después de otros 5 se movería así es decir sería lentísimo con un procesador bueno de ahora digamos un i7 o algo así se movería lentísimo pero fíjense como se mueve aquí se mueve como agua normal eso por ejemplo es porque se está trabajando en una tarjeta gráfica es una de las cosas que se puede programar es parte de la computación y hay varios cursos dentro de la carrera que ya está que tienen ensatado esa programación en GPU desde hace ya como 2 o 3 años en esa carrera solo para resaltar eso en las tarjetas gráficas ustedes habrán visto que las películas del cine las del 3D que ustedes deben ver cada vez son más reales ¿cierto? cada vez tienen mayor nitidez antes si ustedes se lo van a hacer hace unos 5 o 10 años se notaba porque eran menos así como se veían como polígono o no y las últimas películas no son mucho más suaves y a todo ese adelanto surgen por les aseguro que todas las películas que ustedes están viendo ahora en 3D son en un alto porcentaje programadas dentro de tarjetas gráficas no se programan los procesadores virtuales se hacen tarjetas gráficas y aprovechando ese poder computacional grande las tarjetas gráficas se consiguen cosas como estas y muchas de las todas las películas que ustedes ven en 3D definitivamente están hechas en tarjetas gráficas y una cosa importante también es que esas tarjetas gráficas hace muy poco no eran accesibles para cualquier usuario al final pero ahora sí ahora ustedes van a comprar una de esas computadoras aquí en el centro y pueden conseguir unas tarjetas gráficas de este tipo y programadas en realidad son bastante comunes para que tengan una idea de que tan comunes son los smartphones los tales Apple o o los Android todos esos vienen por tarjetas gráficas acá también tienen las tarjetas gráficas pequeñas aparte tienen su procesador y su tarjeta gráfica o sea ese esquema de procesador más tarjeta gráfica está en todo lugar desde los tablets los smartphones y de hecho puede ser en las computadoras en las laptops todo entonces la computación actual es eso es una combinación de procesador más las tarjetas gráficas bueno ese solo fue un ejemplo de que es lo que se podía hacer otra de las cosas que se puede hacer también dentro de la computación todos los 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 ejemplos que yo les voy a mostrar que les estoy mostrando y aquí en adelante son no les aclaro que no no son digamos figuras que yo me las he bajado a internet y se las estoy mostrando son cosas que hemos hecho aquí que se están haciendo aquí dentro de la carrera esa de aquí es programación de robots como les decía cualquier aparato que tenga algún tipo de circuito algún tipo de cosa programable está dentro del ámbito de la computación y una de las cosas es creación de robots robots es una maquinaria es un hardware son circuitos pero tienen una parte que es programable y esa parte programable es de nuestro interés y por eso hay hay el interés de programar y de hecho que se está haciendo dentro de la carrera programar robots y resolver cosas como laberintos en fin cosas de de manipulación de robots y eso se está haciendo aquí otra de las cosas que también se está haciendo de hecho que hay varias tesis involucradas en eso es la programación de los dispositivos y de videojuegos por ejemplo ustedes habrán visto Angry Birds por ejemplo eso de ahí eso es que se ha programado dentro de eso sí no lo hemos hecho acá eso sí es la foto pero es la única pero por ejemplo un trabajo de un semestre de computación gráfica este es el Angry Birds el Angry Birds del juego normal digamos lo que hemos hecho aquí es tratar de hacer esto pero en tres dimensiones en realidad fue más complicado de esto pero hay varios trabajos dentro de cursos y dentro de las tesis que están enfocados a la creación de videojuegos otra de las cosas que también se está haciendo acá es la creación de modelos geométricos ya por ejemplo ustedes ven la foto de ahí arriba esa es una foto artística digamos la original y esto de aquí es una representación de esa foto pero hecha con triángulos si ustedes ven por aquí se pueden ver los triángulos ¿cierto? pero si ustedes ven dentro del cabello no se puede ver ninguno pero en realidad sí hay ahí solo que son tan diminutos para representar ese nivel de detalle que no se ve pero sí hay hay varias razones ustedes dirán ok está bonito pero ¿para qué creo esa malla? hay muchas razones para para las cuales hay motivos de crear mallas como esta acá este es un ejemplo de eso por ejemplo el de arriba de acá de la izquierda es un caballo de una escena que estaba ahí en su establo lo que nosotros podamos hacer en un software como digamos el ¿cómo se llama? el CorelDRAW o el Photoshop o algo así es agarrar ese caballo y cortarlo a mano como ven ahí ese caballo en medio y cortarlo y yo lo podría agarrar y pegar en el otro lado ¿cierto? y hacer parecer como que está en el otro lado ¿cierto? eso se hace un software de edición normal común como los que hay como los que están a nuestro alcance y lo que se hace en ese software ¿cuál es el objetivo de eso? después de que se pega ustedes ven que las patas del caballo tienen un contorno verde por ejemplo ¿cierto? si nosotros pegásemos ese caballo tal cual acá se notaría pues el contorno verde ¿qué es esto? no sé si lo notan pero acá hay un contorno verde que se nota porque es un caballo pegado de otro lugar ¿cierto? pero mediante procesos computacionales lo que se puede hacer es hacer desaparecer ese contorno de aquí y hacer parecer como que el caballo pues estaba ahí si uno les decía pues si ustedes imagínense que solo viesen ese caballo nada más esa imagen probablemente no conseguirían decidir que ese caballo fue cortado y pegado de otro lugar ¿cierto? bueno pero hasta ahí es lo que hace el Photoshop el CorelDRAW normales digamos copiar pegar desaparecer los bordes pero esto si lo hemos hecho acá ¿qué es lo que nosotros podemos hacer por ejemplo? y eso no lo tiene el actual CorelDRAW o el Photoshop y ahí viene la parte de creación de software nuevo es esto ese caballo lo que se hace es que se convierte en una malla de triángulos como ven acá y con la misma malla de triángulos se puede hacer la malla de triángulos en realidad puede representar a la imagen como vieron en la figura anterior o sea puede volverse o lucir como la imagen y pero ¿qué más? o sea puede comportarse como la imagen pero al mismo tiempo como yo tengo una malla cuando yo tengo una malla tengo la facilidad de modificar es como si una malla es como si tuviese ¿cómo les digo? una pieza mecánica unos engranajes que yo podría mover si yo tengo una imagen es simplemente una matriz de datos una matriz de puntitos que no la puedo manipular cuando yo tengo una malla tengo esto yo puedo modificar esta malla doblarla cortarla me da más profundidad me da más posibilidades de manipular entonces solo utilizando la malla podría ser lo mismo pero al mismo tiempo ya que yo puedo manipular la imagen la malla perdón yo podría agarrar por ejemplo y doblar en la pata al caballo como ven acá doblarla ¿no? utilizando la malla y después le hago hacer lo mismo que se comporte como una imagen y entonces la pego así entonces le pego el caballo con la pata doblada por ejemplo y fíjense que por ejemplo esta pata está pasando por debajo de la otra pata eso no se podría hacer por ejemplo en el poder draw o en el shock normales inclusive podría agarrar este caballo en la malla y doblarlo para que separen dos patas y después solo comportar en imagen y hacerlo ponerse así por ejemplo eso por ejemplo es una utilidad de mallas o sea la razón por qué se o sea no es el gusto de agarrar una imagen y vamos a agarrar nuestro dedo y borrar los triangulitos por darse el gusto no es eso tiene una utilidad bastante fuerte y una de esas utilidades es la manipulación de las de las imágenes que no se podría hacer solamente con imágenes sino al convertirlas a mallas se las puede modificar este es otro ejemplo este es un ejemplo de una máscara de jeve pero en realidad podría ser una foto de cualquiera de cualquier persona y lo que se hace acá es esa foto se convierte en triángulos como ven ahí ¿ya? ahí se han resaltado los triángulos al propósito para que se vea eso pero si nosotros desaparecemos los triángulos simplemente representamos la imagen con la malla se vería así esta de acá ya no es la imagen es la malla es la malla representando a la imagen ¿de acuerdo? ok y eso podría ser se podría hacer con cualquier foto de ustedes con cualquiera ya pero ¿qué es lo que ganamos acá? ya que es malla yo la puedo modificar la puedo deformar ¿ya? y por ejemplo se los muestro el mundo por ejemplo imagínense que tomamos una foto de alguien de ustedes que está serio y lo queremos hacer sonreír entonces lo que pasa es esto miren hemos definido la malla y hemos definido algunos puntos de control como ven ahí y lo que pasa es lo siguiente acá se utiliza una teoría simple de física ustedes deben haber visto que es la teoría de resortes y masas ¿cierto? ustedes deben haber visto el colegio en algún momento entonces lo que se simula acá es que todas estas esta malla cada arista es un resorte y cada puntito es una masa y está en un estado estable entonces imagínense que todo esto es un montón de resortes y yo agarro uno de los puntitos y lo jalo como ese puntito está amarrado a un montón de resortes ¿qué pasaría? jalaría sus resortes sus resortes jalan a otros puntos y se deforman todo ¿cierto? ya eso es lo que vamos a hacer y por ejemplo los puntos de control de los que vamos a jalar son los que ustedes ven ahí ¿ya? entonces eso es lo que les voy a mostrar en el video de acá por ejemplo acá vamos a agarrar dos puntos de control acá dos puntos de control acá y vamos a subir y va a aparecer que esa máscara va a sonreír ahí se está jalando los puntos y ahí se ha deformado la malla esa es la malla comportándose como imagen y ahí se podía guardar otra foto con la persona sonriendo eso por ejemplo no se podía hacer con imágenes que tendría que transformar una malla y en la malla se deforma ahí se le va a mover de la nariz ahí es exagerando la deformación para que se vea el efecto físico que está en realidad se podría deformar cualquier parte si ustedes ven acá abajo la imagen de la sonrisa es esta de acá pero acá por ejemplo se le ha jalado el ojo para arriba aquí aquí le ha jalado ¿qué se ha hecho acá? aquí jada para abajo ¿cierto? acá se le ha jalado la nariz en fin se puede hacer cualquier cosa hay varias tesis de aquí en la carrera que trabajan en eso también en creación de mallas y simulaciones de algún tipo este es otro ejemplo de creación de modelos aquí por ejemplo esta es una imagen de satélite sacada de Google Maps esta es la unión de dos ríos este río negro viene de se llama río negro viene de Colombia y este río se llama Solimóes que viene de Perú los dos se juntan entran en territorio brasileño y se forman y uno es de un color blanco y otro es de un color negro el satélite se ve así realmente no se unen por kilómetros se ve así inclusive en este punto si ustedes van hasta ahí y ponen una mano acá y una mano acá se siente temperatura diferente de estos ríos bueno pero aquí viene esto de que a partir de esta imagen se ha creado ese modelo de acá si ustedes ven ahí hay una concavidad de los cauces y ese modelo se ha creado para hacer una simulación de partículas que ahorita les voy a mostrar y colocar partículas negras por este cauce y partículas azules o claras por acá y simular como esas partículas se juntan y forman el cauce miren acá es otra simulación de física también que básicamente es una teoría bien simple es la caída libre de una partícula que ustedes la hayan visto ¿cierto? haga una partícula la suelto cae choca al piso rebota cae hasta que pierde fuerza y se queda quieto ¿cierto? acá se está haciendo lo mismo solo con con muchas partículas y se está considerando la colisión de las partículas entre sí y lo que se logra es esto es como si fuese un líquido pero en realidad es simulación de partículas ahí las hemos puesto grandes al propósito para que se note que son partículas pero si fuese partículas más pequeñas y más no se notaría que son partículas y daría la apariencia que es un líquido ¿cierto? por ejemplo por ejemplo ahí es una simulación de lo mismo solo que las partículas no son muy pequeñas y es y es en un modelo tridimensional y es una gota cayendo en en un fluido y lo que ven es esto es la simulación de un fluido y acá hay otra simulación en fluido entrando en otro fluido por ejemplo digamos agua y aceite cada fluido tiene propiedades diferentes y entonces por eso no se mezclan si fuese acá lo que se estudia es colocar propiedades diferentes a los fluidos si fuesen de igual con textura de igual propiedades físicas se mezclarían más fácil por acá no son de densidades diferentes entonces queda así otra cosa que me olvidé de mostrarles es esto esta es una simulación de que es una bola que está rebotando en un ambiente de humo como una bola de humo que está rebotando lo interesante acá es que cada partícula de humo que ustedes ven es un proceso computacional cada una imagínense la cantidad de partículas que hay para simular todo eso son miles miles de miles de partículas y eso por ejemplo en un procesador normal que ustedes tienen ahora en su casa se movería extremamente lento sin embargo si es que eso se programa en gpp en tarjetas gráficas como la simulación del mar que les mostré al inicio pasa esto y eso está corriendo en tiempo real no es algo que está procesando a la misma velocidad que se está mostrando ahí esa es otra simulación así de grandes cantidades de datos como la simulación del mar que les mostré al inicio entonces todas las partículas que les mostré porque el objetivo de crear este modelo es hacer un cauce para simular partículas ok entonces por ejemplo hay varias estes que se dedican a solo crear modelos y otras estes que se dedican a simular cosas sobre esos modelos acá es lo mismo con el lado titicaca es una imagen satelital y acá es la creación del modelo titicaca yo no sé cómo calcula el digamos no sé si ustedes saben cómo se calcula el área total real del agua titicaca del agua pero como este es un modelo a escala y esto ya se ha vuelto triángulo y acá en este modelo se sabe cuáles son los triángulos del agua y cuáles son los de la tierra simplemente se podría calcular la sumatoria de las áreas de cada de la colitis y daría un área bastante exacta haciendo una suma bastante simple ok cambiando a otro tema esta es una creación de un modelo para ya en el lado del área médica por ejemplo ustedes saben no sé si todos saben de las tomografías o resonancias o genéticas una resonancia magnética es como una imagen en tres dimensiones o sea digamos agarramos a alguna persona de ustedes le ponemos un tomógrafo y enfocamos sus rodillas y lo que harían serían cortes virtuales en las rodillas donde cada corte sería una imagen bidimensional y o sea digamos acá unos 200 cortes en la rodilla ¿no es cierto? y 200 cortes bidimensionales que si se ponen uno encima de otro darían un volumen ¿cierto? ese volumen es la imagen tridimensional y aquí para ejemplo tienen uno de los cortes de la rodilla ahí se puede explicar la parte de los huesos la piel la forma ¿ya? pero esta no es la imagen bidimensional es uno de los cortes nada más así como esos hay unos 200 cortes ¿ya? a partir de esos cortes lo que se puede hacer es crear un modelo tridimensional así como los ejemplos anteriores eran modelos de triangulitos acá son modelos de tetraedros tetraedros es como una pirámide es un polierno de cuatro lados donde cada lado es un triángulo entonces estos son modelos de tetraedros ok aquí también no es solo por el gusto de crear cosas en 3D acá en realidad tiene bastantes usos fíjense que aparte de crear el modelo tridimensional acá las partes los huesos están separados identificados en colores diferentes entonces ustedes habrán escuchado esas operaciones de prótesis en las rodillas ¿cierto? que es bastante común ya actualmente como las hacen en Perú en las clínicas o en los hospitales las hacen de esta manera sacan un rayo X a tu rodilla esa placa la radio X lo ven a contraluz y según la experiencia del médico él dice sí, bueno se debe operar no se debe operar y basado en su experiencia le dan la decisión y todo eso esa es la forma que se hace actualmente pero con este modelo lo que se podría hacer es ya que está separado se podría sacar ese hueso en medio púrpura de ahí el amarillo y podríamos quedar solo con el hueso rojo y verlo en tres dimensiones y examinarlo el médico podría examinar en tres dimensiones y planear exactamente donde debería ser la incisión en fin o sea sería un modelo pues virtual del paciente lo interesante acá que no es un modelo digamos maqueta no es un modelo de una rodilla X sería el modelo de tu rodilla puntualmente ¿me entienden? y la rodilla pues tiene particularidades diferentes en cada persona entonces ese es un modelo exactamente de la persona que sería operada eso es lo interesante inclusive después de la operación que le ponen un clavo dentro de la rodilla se podría hacer otro modelo y el clavo que está en medio del hueso podría volverse otra pieza de estas entonces se podría sacar en el modelo se podría sacar el clavo que se puso y ver qué tal quedó la incisión o sea sería en otras palabras sería una una forma de examinar la operación antes y después es mucho más precisa en la que se hace ahora solo viendo una placa de rayos X acá para esto también hay varias tesis de los últimos semestres que están trabajando en cosas parecidas a esto aquí también es otro modelo de ustedes han visto seguramente alguna vez un corte del hueso en el mercado seguro lo han visto de la barca un corte y han visto que dentro del hueso tienen unas cavernitas ¿cierto? ya esta de acá es una microscopía o sea un examen de una parte del hueso pero a nivel microscópico y por eso se ven las cavernitas acá el motivo de este examen es para examinar la resistencia a esa enfermedad a esa dolencia que se llama osteoporosis osteoporosis es el hueso que se empieza a debilitar ¿cierto? y hay en la parte médica pues el interés de saber qué tan débil está el hueso solo que para ver qué tan débil está el hueso no se puede probar en la persona ¿cierto? entonces lo que se hace es crear este modelo y se podría en este modelo hacer una simulación física y apretarlo computacionalmente a ver hasta dónde aguanta y se quiebra ¿de acuerdo? pero eso se podría hacer de forma computacional en el propio hueso sin ni siquiera tocar a la persona entonces sería un examen mucho más preciso y real este hueso de acá en realidad fue sacado de un ratón de laboratorio es un estudio que se está haciendo pero el objetivo es aplicarlo a humanos pasando a otras esas son algunas cosas de la parte médica que se pueden hacer otras de las cosas que se están haciendo en varios proyectos de aquí es el análisis de videos ustedes han visto que en todo lugar ahora bueno no ahora no es en algún tiempo hay cámaras de videos en las calles en los lugares públicos en todo lugar entonces por ejemplo hay un trabajo que estamos haciendo aquí que es lo siguiente imagínense que tenemos una cámara en algún lugar del centro y lo que falta es eso entonces la computadora el programa lo que hace es reconoce los rostros de esa multitud y reconoce en qué parte del cuerpo hay el rostro y esta parte como que corta este pedazo y ese pedazo lo compara con una base de datos de personas en una multitud se podría examinar cuántos se puede examinar se puede examinar cuántos y lo compara con una base de datos de personas digamos buscadas entonces en una multitud se podría examinar cuánto se puede examinar